Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada estaba llevándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo si ese era el pulso Ya, ya me está agostando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuero despacito Deja que te diga que estás al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero tu sueño date besos despacito Firmó en las paredes de tu laberinto Y ese de tu cuerpo tuvo un manuscrito Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pagando poquito, poquito Cuando tú me besas con esa destreza Te cuere malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pagando poquito, poquito Y es que esa belleza uno te cabeza Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuero despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero descontar de besos despacito Firmó en las paredes de tu laberinto Y ese de tu cuerpo tuvo un manuscrito Despacito